El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí, el mandatario nacional ofreció una disculpa por el tema de la Casa Blanca. Aceptó que la compra del inmueble fue un error y, aunque actuó conforme a derecho, dijo que sintió en carne propia la irritación de los mexicanos. Con lo que hacemos, y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Cada día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción.